Yo creo que cuando entramos en el 79 estaba todo por hacer. Empezamos por el centro de la ciudad, por ahí fuimos expandiéndonos más allá de la corona de las murallas y las zonas adyacentes y luego tratamos también los núcleos rurales y entidades con las menores de una forma distinta porque no se puede practicar el mismo tratamiento a las murallas tan dispares y de verdad nosotros nos llevó, nosotros solo fueron los años metidos en proyectos, proyectos, proyectos. La ciudad confió en nosotros, en el tren, en los maquinistas y montamos a gente pero el tren éramos nosotros. Tomamos las decisiones que tomamos, es que es muy difícil. Tan agobiados, bajo presión, a veces con mayoría minoritaria, a veces en coalición, a veces con mayoría absoluta, se tomaron las decisiones que había que tomar y GUSA no fueron bien explicadas, también es verdad. Ni existían tantos medios de explicarlas, también es verdad. Pero siempre tomamos las decisiones que creíamos que eran las menores. Luego se demostró que no eran mejores, que había otras alternativas ya, pero tampoco surgían otras alternativas, es que no surgían otras ideas alternativas. No había nada, o sea, la suerte que tuvimos los del 79, esa cocesa inolvidable, es que la aristocracia guión burguesía de esta ciudad no le dio por la especulación inmobiliaria. Entonces estaba casi intacta. Hombre, había un edificio feo en la plaza de nada, ¿no? Luego se hizo, se quitó una fonda bonita y se hizo el Banco Santander, que tampoco estaba muy... Pero realmente no hubo, no hubo muchos ramalazos de especulación inmobiliaria que destrozaran la ciudad, ¿no? En Córdoba el destrozo fue mayor, ¿no? Pero aún así estaba todo fin a hacer. ¿Qué ocurrió? Que empezamos la mayor transformación que yo creo que ha tenido la ciudad de Ere, de todo el tiempo. Yo digo un parable a cuando a veces sale de la curalla. ¿Suplir un ayuntamiento, suplir de esa forma, la ineficacia o la no intervención del Estado y de la Junta de Andalucía? No existía todo de la Junta, ¿no? ¿Suplir de esa forma? Yo creo que fue, al final hicimos una obra social, pero un error. ¿Eso de que todo lo que acontecía en la ciudad le correspondía al ayuntamiento dar en la cara? Sí. Y encabezamos muchas manifestaciones. Y encabezamos muchos encierros, sí. Pero es que no solo hicimos dar la cara, es que asumimos. O sea, nosotros, el pueblo de Ere, tuvo, a través del ayuntamiento, que paliar las costuras que el tema de Romasa provocó a la ciudad de Ere. Eso fue un error. Visto hoy, es un error. La gente no está con los pocos medios que tiene para llegar a donde llegamos, ¿no? Pero, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Cruzando de brazo, decís Madrid. Por el octubre, decís la Madrid, Madrid, Madrid. Pues decidimos lo otro. Decidimos lo otro. Los gobiernos provinciales y el gobierno de la Juta, todo lo que Gere, todo lo que ha conseguido ha sido por su propio esfuerzo. Nosotros, que nos cayeron la subvención, eso era un milio blanco. Y no por no pedirla, ¿eh? O sea, Gere era, juntamente con Córdoba, un... que era... Andalucía había decido yo, es un mar de capullo, excepto Córdoba y Gere. Además, eso es su plena hegemonía, ¿no? Os podéis sentir orgullosos, porque la mayoría de las cosas que están en eso, ha sido fruto de vuestro propio esfuerzo. Casi nadie os ha dado nada. Nosotros, que invadimos competencias que no eran nuestras, pero esto es por la presión que teníamos. Nosotros invadimos sectores de competencias que no eran nuestras. ¿Pero qué esperamos? Que la Juta, que era un siglo distinto, lo hiciera posible. El circuito, después de muchos meses, recibió 120 millones, o 75 millones, creo. 50 millones, claro. El circuito me negaron nosotros el canon. Por sistema. Basta que pasé con tu un año y ya dejó el tema de la alcaldía, ya llegaron los, la financiación del canon, ¿no? O sea, increíble. Hombre, hubiera faltado ver profundizar un poco más en el concepto civil. Pero en el concepto de Ursch, como físico, pues, ahí está, no. Es que tantas cosas no podíamos hacer. Entonces, nos quedaron, pues, cosas en el tintero, el presidente de Zarra de la Mar, los presupuestos participativos, que luego, bien, lo que sucedieron, lo quitaron, ¿no? Ver, de Zarra de la Mar, la descentralización, que es buena. Yo creo que ver, evitado que los movimientos sociales se hubieran ido aburriendo, que están todos aburridos, ¿no? Hoy en día, cuando se ve a decirlo, y demás, para el libro, prácticamente no existen, ¿no? Pero existen, ¿no? Pero es que no, yo, la verdad, yo os digo que no pudimos tener, atender a tantos frentes, de verdad que no. Si nosotros, con ese rey en masa, nos hubieran parado para preguntar si la gente quería una feria sin cose, imposible. Los tres aparcamientos, ¿no? Decían los detractores que, ¿para qué aparcamiento? Vamos a ver, en ese caso, pero ahí no tendría hoy la agilidad que tiene de aparcar en el centro, ¿no? Y lo hicimos los tres tiempos porque la única forma de que la ciudad sufriera o tuviera menos inconveniencia. De acuerdo con los estudios de los técnicos, o lo hacemos y pasamos un temporal regular. Pero sabe usted, pero es que no hay instrumento para operar, en el centro histórico, al menos que comprar, como compramos, la estructura ilegal del hotel dentro de la Alcaza, que destrozó los yacimientos impresionantes, ¿no? Era una época oscura de la historia de España y ahí nadie se acercó a ver qué tipo de yacimiento había ahí y que dónde están los restos que había ahí y cómo se destrozó. Bueno, miren ustedes, eso se hizo un bispero en el marzo y fue el cuñoso. Fue el uso de la goma 2 con fines culturales, porque la derribamos con goma 2. Habíamos derribado 7, 8, 9 casas de gente humilde y cómo, curiosamente, el poderoso recibe protección. Imagínese el estado que te llamas de Cabreo, ¿no? Otra cosa que tengo volviendo en el corazón, el maltrato que se está dando al frente histórico. Pero, ¿habrá quién le diga que usted también fue responsable de esta situación? Bueno, pues yo, nosotros hicimos una obra de infraestructura impresionante, ¿eh? Que no había ni alcantarillado. O sea, luego empezamos a recuperar palacios, que suena el palacio de la calle de la niebla, ¿no? No, de... Roca y Calizosa. Hemos comprado casas, hemos subido viviendas para hacer que era solo. 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 Y además sin instrumentos legales muy claros. Luego salieron o surgieron en el urbanismo las famosas tablas, a través de revesamiento. Pero nosotros que empezamos sin tener esas técnicas ya legalizadas, ¿no? O sea, nosotros pasa que faltó una continuidad. El diseño de la ciudad del flamenco era una especie como el Gunghain de la ciudad. Era por allá el alabonazo para concentrar entidades importantes en el centro de la ciudad, ¿no? Lo que se frustró se lo cargaron mis herederos o mis asesores, ¿no? El Gunghain es un... Han puesto una torta de un hormigón, imagino, que cuando siga lloviendo, que ha llovido poco, empieza atrás el hormigón para arriba. No sé si está... No sé si está en inglés o no. Pero vamos, eso no es la ciudad del flamenco, por favor. Por favor. Y es un mal ejemplo de las ciertas personas en las listas provinciales de la derecha, de una de las derechas. Eso es un fallo garrafal, ¿no? Teniéndose esa derecha teniendo gente más presentable, ¿no? Yo creo que ya es el culmen de los beneficios de la baja calidad de la democracia. Señora, le persigue el hulten. Me parece que es un mal ejemplo para la democracia que queremos reiniciar es que aparezca esa persona en un cartel. O sea, yo creo que eso es uno. Eso es... Yo lo lamento emoción por los votantes del PP. Cuando esté que está hablando con ustedes, dejó la alcaldía había 112 millones de deuda. Y ahora hay 1.200, ¿eh? Y habiéndose vendido la estrella de la corona que es agua. Yo quisiera, como ciudadano, estoy indagándome cómo de 112 se ha pasado mil y pico y cuido habiéndose vendido agua, ¿eh? Máquina tendrá que rendir cuenta, ¿no? que se hizo con el senero que se ha hecho con el agua que se ha hecho con el ERE que se perseguía que era castigar a los rebeldes y premiar a los amiguetes. O sea, aquí hay que cosa busco sacar clara. O sea, que al final sacara todo, ¿eh? Por mucho que tomara Madrid o intenten ir a Madrid, al final sacara todo, ¿eh? Era muy difícil y había que sal de Musazora y capacidad para mantener el ritmo que nosotros le imprimimos a la ciudad en estos 24 años. Luego vino la incompetencia, la dejadez, la miseria. Bueno, ahí está, ¿no? Está la deriva que está teniendo la ciudad, ¿no? En los penocés son faltas debates políticos. No se debate de otro, ¿no? No se debate de otro. Asunto número uno, certificación, acepto de otro, y es que son una cosa mecánica. No hay debate. Si no hay debate en el ayuntamiento, que irradie hacia esa desentralización, a su vez, hacia los otros instrumentos que hay en la ciudad, no hay debate. Y ayudaría que él no siguiera cuesta abajo, como tal. Yo llamo ahora, irónicamente, que él está como en la cuesta de Alcubilla. Y alguno dice, ¿cómo? ¿Cómo en la cuesta de Alcubilla? Pues está abajo. Está un poco perdida, ¿no? A nivel local, yo estoy un poco alejado. Porque, con este periodo que he estado en la residencia, he visto eso, que la ciudad va hacia abajo, como en la Alcubilla, que no han puesto en marcha ningún plan de los muchos que hay. y hay que actualizar. Eso es falta que haya una máquina tractora importante que tire hacia un objetivo concreto y monte a muchísima gente ahí. Pero entonces, yo estoy muy preocupado. Esta ciudad era un punto de referencia en muchas cosas. es que yo estos tres años, yo estoy hablando hasta hace tres años, yo que de estos tres años he visto un poco, un poco, porque realmente he visto un carril bici que hace mucho el trono, he visto, no sé, he visto un poco, porque es que yo no lo he seguido, yo espero que digan estos señores, por lo menos es raro que una ciudad esté gobernado por seis concejales. Y digo, ¿dónde están las propuestas alternativas de la oposición? Para estos tres años, casi cuatro años, ¿no? O ahora hay muchas propuestas, pero porque no eran sacadas antes que tenían hasta mayoría. Muy bien, si la ciudad, en mi opinión, va como la la cuesta de Alcubilla, estas fuerzas de oposición que ahora venden ya propuestas alternativas de agresión en estos tres años, que han dejado agredir que la ciudad vaya como la cuesta de Alcubilla, y eso quiere agredir. La ciudad no se puede gobernar con seis personas de muy buena voluntad. Imposible. Es imposible. Pero aún así han llegado hasta aquí. Bueno, pues eso es un viento, ¿no? Sobrevivir, una oposición quiere decirte. Fantasma, una oposición fantasma. Es mío, querido Marín, yo recediendo cosas que han pasado, porque yo no he estado presente los tres años, pero es un fantasma. Es imposible en ciencias políticas que un partido con seis miembros tenga donando un ayuntamiento cuya asamblea son 27. Sin querer presentar ni una alternativa. un partido. Pues no sabes esto, que la ciudad cogió un camino decalente con las dos sucesoras de los gobiernos que tuvo Pacheco. ¿No ha visto que ha caído una ciudad decalente? A mí me gustaría que esa losa que me impide ser concejal se me quitara. Y me gustaría volver a ser concejal. Me encanta. No he robado ni un duro, ¿eh? No he robado un duro, que yo de los contratos de esta Zandalotino no me llevé un duro, se me dieron ellos. ¿Y enriquecerse? ¿Enriquecimiento? Vivo de mi pensión y de un complemento. Punto. Y ya me hemos adaptado a la nueva realidad. Y a mí, principalmente, como era jefe del equipo, no me podéis jamás nunca decir que no me tiréis a los sacos, ¿eh? No ruí nunca al combate, o sea, que me metí en todos los sacos. Ahí expresó todo. El 2 de abril del 79. Casi nada, con 29 años. ¡Qué barbaridad! Yo creo que el Rezano es que es muy orgulloso porque lo conseguimos todos a tu mundo. No se lo dio nada. No se lo dio